Aunque no se puede hablar de desabastecimiento, comerciantes de la central mayorista confirman que el fin de semana y hoy lunes mermó el registro de llegada de camiones, principalmente los procedentes del Valle del Cauca. Hoy reportan escasez de piña-oromiel, guayaba-manzana y guayaba-pera. Se ha dado un fenómeno y es que está una oferta y una demanda acertada y normal de los productos, lo cual ha hecho que el precio se encuentre estable. En la mayorista, los precios de alimentos se mantienen estables. Hoy en la mañana ingresaron 380 vehículos con carga del suroeste, norte y oriente de Antioquia, además del eje cafetero, todos con unas 3.000 toneladas de frutas, hortalizas, granos y procesados. Donde sí hay problemas notorios es en el despacho de camiones hacia la costa atlántica. Los comerciantes tienen reservas de productos en cada uno de sus locales. Lo que se está viendo es buscando otras vías alternas que no estén obstruidas para poder abastecer la central mayorista de Antioquia. Si el paro persiste, los comerciantes antioqueños aseguraron que tienen reservas de alimentos porque los productos que no han salido hacia otras regiones se están comercializando en Medellín.